Música Un jugador de clase mundial, no, lo siguiente, es otro nivel, es un jugador de otro nivel ¿Qué jugador es? No lo voy a decir, me lo voy a quedar callado hasta el final Pero vamos a ver un momento Lo he metido en el centro de traspasos y me voy a tener que meter, ¿verdad? Me voy a tener que meter y lo voy a saber ¿Para qué nos vamos a engañar? Estamos en mercado de invierno Y ya podemos negociar con jugadores que acaban contratos en 2018 Tengo aquí una lista de esos jugadores y la encabeza Esa lista, la encabeza El señor Lionel Messi Lo dice aquí, podemos negociar con este jugador directamente Tendremos que ofrecerle una cantidad que oscilará entre 840.000 y 1.350.000 para convencerle de que se una a nuestro club Una locura, es una locura lo que habría que pagarle a Messi Pero, ¿os imagináis juntar a Cristiano y a Messi? ¿Os imagináis por un momento juntar a Cristiano y a Messi? Se puede liar ¿Vale? Se puede liar y mucho Vamos a ver la lista Es que el problema no es que no tenemos a nadie para vender El problema que tenemos ahora es que no tenemos presupuesto ¿Vale? Y si no tenemos presupuesto, evidentemente No podemos fichar a Messi ¿Cómo podemos aumentar el presupuesto? No lo sé No lo sé No lo sé Quizá cediendo jugadores de estos del filial que he subido Es una posibilidad Es una posibilidad Realmente jugadores para ceder Yo creo que con ceder a Lucas Zidane Y quedarnos con este aquí Realmente estamos cubriendo todas las plazas del banquillo No podemos ceder a nadie más de los que tenemos ahora Y subir a un jugador del filial Para cederlo Pues no sé yo si es la mejor opción Porque tampoco es que por una cesión vayamos a ganar mucho Tenemos que pagar parte del sueldo del jugador Esto en años anteriores no pasaba En años anteriores El sueldo pagaba el equipo en el que estaba cedido Pero ahora se reparte Entonces La posibilidad de fichar a Messi está ahí Pero tiene que ocurrir algo Para que Lo fichemos Y ese algo es que pague la cláusula de un jugador Yo no estoy dispuesto a vender a ningún jugador Pero si paga la cláusula Pues evidentemente Tendremos ahí un presupuesto que podríamos emplear En fichar A Messi O realmente fichar a un jugador De la posición en la que En la que hayan En la que me hayan robado Por así decirlo Vamos allá Vamos con el equipo suplente ¿Vale? Contra el Levante En casa En Copa De la Copa Joder Iba a decir De la Copa no hay que fiarse No me ha dado tiempo de decir De la Copa no hay que fiarse Es que no me ha dado tiempo Boetius ¿Quién es Boetius? ¿Quién es Boetius? No sé quién es Boetius No sé quién es Boetius Pero ha marcado en el minuto 2 De partido Para el Levante Boetius 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 Media de Boetius Es lo que me interesa a mí Media de Boetius Empata a Kovacic Empata a Kovacic Pero ha marcado un segundo gol Hostia 76 y media tiene Boetius Del Feyenoord ¿Y qué hace en el Levante? ¿Qué hace en el Levante Este jugador? No lo sé No lo sé Pero el Levante Me ha sacado un empate Ahora me da juego En el partido de vuelta Yo flipo De verdad De verdad Yo flipo Yo flipo Flipo mucho No se aumenta Presupuestos Tras pasos Yo creo que es algo Que no va a aumentar Mágicamente Así que Nos tocará esperar Tío Nos tocará esperar Si paga la cláusula A un jugador Bien Bueno Bien Bien no Porque nos jodería Y perderíamos a ese jugador Pero Tendríamos presupuesto Para fichar a Messi Messi Es uno de los candidatos Pero evidentemente Hay más jugadores Y jugadores que Podrían ser interesantes De traer Pero Evidentemente Tenemos a Messi ahí Tenemos a Messi ahí Oferta por Lucas Vázquez De casi 42 millones A ver A ver A ver Vamos a pensar Vamos a pensar Seriamente en esto Lucas Vázquez Tiene 83 y media Tiene 26 años Y no creo que tenga Más potencial De 83 Efectivamente Lucas Vázquez No tiene más potencial Lucas Vázquez No va a subir más Es un jugador Ya con 26 años Si me hacen Una buena oferta Lucas Vázquez Podría salir Podríamos traer A un extremo Que igual tenga Un poco menos de media Pero que sea Más joven Que Lucas Vázquez No en este caso Y Podría ser Muy interesante esto Ojo Ojo cuidado Ojo cuidado Porque Puede ser Muy interesante esto Vale Voy a mirar De momento Vamos a negociar Vamos a negociar Me decía ahí Que podía pedir Hasta unos 50 millones O así Vamos a empezar A ver Tiene interés en él Tiene interés en él Porque tiene de valor 28 Y ya me han ofrecido 41 Vamos a pedir 58 Vale Esto es simplemente Para tantear un poco A la arsenal Para ver cuánto Está dispuesto a pagar Por Lucas Vázquez Vale Esto es simplemente Una oferta de tanteo Toma ya Diría que he dicho Que era una oferta de tanteo He dicho que era una oferta de tanteo ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Sí, sí Sí, lo he dicho Lo he dicho Sí Pues ahora se han aceptado 58 millones por Lucas Vázquez Lucas Vázquez se va Pero es que se va clarísimo Vaya Casi 60 millones por Lucas Vázquez Que es un jugador suplente De 83 y media Sin mayor potencial Del que tiene actualmente Y con 26 años Esto es lo que tengo Esto es lo que quiero hacer yo Con la segunda plantilla Quiero coger jóvenes jugadores Que suban Lleguen prácticamente al máximo De su potencial Y se larguen Eso es lo que quiero hacer yo Con el equipo suplente Y de momento Lo estamos cumpliendo Estamos en el mercado de invierno De la primera temporada Y mirad lo que tenemos aquí delante Quieren llevarse a Lucas Vázquez Y prácticamente a cualquier precio Porque Llevárselo Llevárselo por esto Joder Lo van a pagar bien Lo van a pagar bien A Lucas Vázquez Vale, estoy buscando Vale Es por eso que ahora mismo Me estáis viendo Que no estoy haciendo nada Estoy buscando Vale Un jugador 23 años Yo creo que máximo Sí, 23 años No, sí Yo creo que 23 años Y de media Vamos a ponerle como máximo de media 81 Venga 81 como máximo de media Y un potencial Bueno, el potencial No lo he tocado Pero bueno Lo miramos ahora Vale Tenemos Nelson Martins Malcom Williams Iñaki Williams Iñaki Williams es interesante Porque seguiríamos Con la nueva Política de fichajes del Madrid ¿No? De traer jugadores españoles Iñaki Williams encaja Iñaki Williams encaja muy bien Oye Encaja muy bien Iñaki Williams Vamos a añadirlo ¿Vale? Y sabéis lo que pasa ¿No? Con esto Pasa Que además de fichar A Iñaki Williams Podríamos preparar a Messi Para traerlo La próxima temporada Ojo con eso Ojo con eso Iñaki Williams No sale aquí la media Pero tiene 81 87 de potencial ¿Vale? Es un jugador Bastante Bastante top Y estoy mirando aquí Otra opción Que es Pulisic Que tiene 89 de potencial ¿Eh? Tiene 11 puntos De crecimiento Es otra opción Sin duda Es otra opción Sin duda Vamos a negociar Con Iñaki Williams Y eso Pero Pulisic No hay que perderlo De vista Vale Visto todo esto Vamos a Es que no puedo hacer Una oferta por Iñaki Williams Porque no tenemos El dinero de Lucas Vázquez Vale No puedo hacer Una oferta por él No puedo hacer nada Así que esperar Entre 29 y 42 millones Si me pagan 58 Por Lucas Vázquez Evidentemente va a sobrar Evidentemente Va a sobrar Vamos a hacer el entrenamiento Vamos a poner el equipo titular Y vamos a intentar Que no nos eche el levante De la copa Porque el episodio Está pintando muy bien Y ahora puede ser Que nos eche el levante Y se liga ¿No? Aquí está Cristiano Con el balón de oro Hostias Hostias Cristiano con el balón de oro Pues ahí está Ahí está El balón de oro Que lleva ahí En el centro EA Sports Y el manager del año Que es Conte Yo supongo Que estará preparado Para que sea Zidane Pero como yo ahora estoy En Madrid Supongo que por eso No No ponga Zidane En fin Vamos a Poner a entrenar a alguien Sí, Maldonado Por ejemplo Maldonado Podría ser Por ejemplo Vale, pues Muy interesante esto Muy interesante esto De Lucas Vázquez Y muy inesperado De hecho Es lo que estaba esperando Es lo que decía antes O llega una oferta así Random O O no vamos a poder hacer nada En este mercado de Inverno Y ha llegado Ha llegado esa oferta Por Lucas Vázquez Y Pinta bien Pinta muy bien Tenemos un mensaje Brasil Uff Muy potente Muy potente Esperaba una selección así Joder Los perros se punta En serio Los perros se punta Brasil Brasil Uff Una selección muy potente Para el Mundial Candidata clarísima A ganar el Mundial A la selección brasileña Ojo cuidado Ojo cuidado No perdamos a Brasil De vista No la perdamos No la perdamos Vale Tenemos aquí El Levante Tenemos al equipo titular Y tenemos un partido En el que nos estamos jugando Pasar A qué ronda No sé a qué ronda Me estoy pasando a jugar A cuartos A cuartos Creo Sí O a cuartos O a octavos Cuartos Creo que a cuartos Marca Boetius otra vez Pero quién es Boetius Tío Que me ha metido dos goles En la eliminatoria Y ahora de penalti Tío Antes era el minuto dos Ahora de penalti A ver Si gano el partido 1-2 Paso yo Y con 1-1 Vamos a la prórroga Marca Eden Hazard Pero es que un gol de Levante Ahora me jode muchísimo Si marco yo Paso Si marco yo Paso Pero es que marca Boetius Tío Venga Un aplauso Un aplauso a Boetius Un aplauso a Boetius Vale Un aplauso a Boetius Un aplauso a Boetius Un aplauso Un aplauso a Boetius ¿Alguien conocía a Boetius Antes de este vídeo? Pregunto Pregunto Es una pregunta ¿Alguien conocía a Boetius Antes de este vídeo? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Sí? No No lo creo Muy bien Me ha eliminado el Levante Por ir con los suplentes En el primer partido Pero es que Aún así es muy falso Es muy falso Es muy falso Es falso Falso Ya no sé lo que digo Es muy falso Boetius Ha metido 3 goles En la eliminatoria 1 en el minuto 2 En el partido de ida En el Bernabéu Que por mucho que esté Con los suplentes Es el Bernabéu Es el equipo suplente Que es la hostia Que seguramente sea mejor Que el once Titular del Levante Y va el Boetius Este Y me marca en el minuto 2 Y después a la vuelta Me marca de penalti Y me marca en el 81 Para que el Levante Pase Tócate los huevos Tócate los huevos Oferta por Nacho A ver Yo no quiero vender ahora A todos los jugadores Del Madrid Pero a ver Nacho tiene 27 años Es un caso Como el de Lucas Vázquez Nacho no va No va a aumentar Más su valoración Si lo puedo vender Pues eso que me llevo 32 y medio 27.400 Vale Por lo menos Vemos que están dispuestos A negociar La cláusula Esta de futuro traspaso Pasando completamente Tiene 27 años No me interesa Vamos a bajar Vamos a bajar de 32 y medio De 32 y medio A 31.250 Venga Te bajo un poco ¿Aceptáis? Aceptan Pues 31 millones por Nacho No es ninguna tontería Nacho es un jugador Que me encanta Pero Hay que Hay que pensar en el futuro Hay que pensar en el presente Hay que pensar en todo Y Nacho tiene 27 años Y Nacho tiene 81 de media Y Nacho no va a subir más Y es lo que decía Los jugadores estos De segunda línea Los vamos a ir subiendo Poco a poco Y cuando lleguen a Un punto Alto Digamos Un punto en el que ya Se puedan vender Se van a vender Y vamos a sacar buena pasta Por ellos La temporada estaba siendo increíble Tío Esta Esta Me recuerda esto Me recuerda esto A Madrid el año pasado En Copa Contra el El Celta Es que es igual Es igual Empate y derrota Bueno En Madrid fue al revés Derrota y empate Pero Pero es lo mismo Es lo mismo En este caso Es lo mismo Boetius Voy a fichar a Boetius ¿No? ¿Quién es Boetius? Tío Es que antes de este vídeo Nadie conocía a Boetius Es que nadie conocía a Boetius Y después de este vídeo Todo el mundo va a saber quién es Boetius Y todo el mundo me va a recordar El Levante te eliminó Con tres goles de Boetius Es que Boetius Tío ¿Quién es Boetius? Es que de verdad ¿Quién es Boetius? Tío ¿Quién es Boetius? ¿Quién es Boetius? De verdad Tío ¿Iñaki Williams ¿Se ha puesto 10 millones más caro? ¿Por qué? ¿Por qué ha vendido a Lucas Vázquez? ¿Porque el Atleti sabe que yo ahora tengo pasta? ¿Esto qué es? ¿Como con Neymar? ¿O cómo está la cosa? Como el Barça y Neymar ¿No? ¿Pero cómo lo vas a...? A ver, a ver, a ver Relaja 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 Que se te está yendo Relaja Que se te está yendo Crack No voy a pagar ese dinero Por Iñaki Williams Evidentemente Iñaki Williams Te pago 35 Te subo 5 millones La oferta Que no, que no Que se te está yendo la cabeza Que se te está yendo Completamente la cabeza Que no te voy a pagar eso Por Iñaki Williams A ver, a ver La cláusula 15% tampoco Tampoco nos vamos a venir Tan arriba Vamos a meterle un 10% Y aquí le vamos a poner 38 Que se está Se está viniendo muy arriba Se está viniendo muy arriba Al colega aquí Con casi 55 millones Que está pidiendo 38 Y el 10% Se lo van a pensar Venga, pensáoslo Pensáoslo Porque se os está yendo Completamente Podemos contactar Para fichar con Messi Podemos contactar Para fichar a Messi Y lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Porque Es que yo creo Incluso fichando a Iñaki Williams Podríamos fichar a Messi también Relevancia Esto no hay ni que hablar ¿No? Ahí está Messi Que puede venir a Madrid Messi puede venir a Madrid Dolación de contrato 5 años 5 años Messi quiere 3 4 Punto medio ¿No? El punto medio Vale Sí No quiere añadir Cláusula de rescisión Perfecto No tengo ningún problema Y ahora viene Ahora viene el problema El problema viene aquí 560.000 Cobran el Balsa Vamos a ponerle 750 Casi 200.000 Casi 200.000 Más Y una prima Te vamos a meter Una prima De 5 millones Igual es poco Igual es poco No No sé No sé ahora mismo Vamos a enviarle Esta oferta ¿Sí? Pues ya está Ya está Lo que me acabo de dar cuenta Es que no tenemos para fichar a Es que creo que hemos gastado demasiado Creo que hemos gastado demasiado Pero No, no, no No, no, no Vamos bien Vamos bien Vamos Perfecto Tenemos A Messi Acabamos de fichar Al mejor jugador del juego Y no hay más Informe sobre Iñaki Williams Este en 81 de media Ya lo sabía Pues ya está Pues ya está El Levante no se ha eliminado de la copa Pero hemos fichado a Messi Una cosa por la otra ¿No? Supongo A ver Esto nos plantea un dilema Importante Un dilema importante ¿Tiene que salir alguien De los tres de arriba? Tiene que salir alguien Y ese alguien Tiene nombre Y apellido Gareth Bale Diréis ¿Por qué Bale? A ver Hazard es más joven Y tiene más media Hazard es fijo Y después Cristiano ahora mismo Tiene cuatro puntos más de media Que Bale Y Bale Voy a mirarlo Pero Bale a mí me da Que no va a subir más Bale no va a subir más Bale se va a quedar En 89 Messi tiene cuatro puntos más de media Y es el mejor jugador del mundo No hay más que hablar Messi tiene que entrar ahí Sí o sí Y el que va a salir Pues tiene toda la pinta De que va a ser Bale Tiene toda la pinta Ya iremos viendo Ya iremos viendo Pero de momento Partido con el Villarreal Vamos a ver si nos recuperamos Un poco del palo de la copa Porque es que llevo dos partidos Seguidos sin ganar Ya no es lo que me haya eliminado De la copa Es que llevo dos partidos Seguidos sin ganar Alexandro marca Que ya podría haber marcado antes Bale se lesiona Para variar Eisco marca el segundo gol Bueno Bale Bale se ha enterado De que fichaba Messi Y se ha lesionado Parece que quiere que lo eche ya Cristiano marca 3 a 0 Lo tenemos ahí Cristiano marca 4 a 0 Y... Y alguien me puede explicar Por qué estoy ganando 5 a 0 al Villarreal Y no he sido capaz de ganar al Levante Alguien de verdad Una sola persona Busco Que me explique Por qué estoy ganando Por qué he ganado 5 a 0 al Villarreal Y no he sido capaz de ganar al Levante Quiero que alguien Una sola persona Solo me hace falta una persona En comentarios Que me explique Por qué Una sola persona Que me explique Por qué Gano al Villarreal 5 a 0 Y no gano al Levante Ya no es que no gane No empato con el Levante Es que me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo ¿Qué equipo me eliminó? El Almería puede ser El año pasado Pero fue en 16 agos Fue peor todavía Jugador lesionado Dos meses de lesión para Bale Dos meses de lesión para Bale Y las negociaciones Por el extremo Derecho suplente No avanzan Así no llegamos A ninguna parte El Atleti El Atleti se planta Se ha plantado En 54 a 900 No voy a pagar 55 millones Por Iñaki Williams Están tontos Que no voy a pagar No voy a pagar ese dinero Por este jugador Primero porque no lo tengo Y segundo porque no los vale Primero porque no lo tengo Y segundo porque no los vale Igual que tampoco Lucas Vázquez Vale 60 millones casi 48 me parece una exageración Voy a poner 45 45 millones ¿Veis? Ya están reculando Ya están reculando Y ya era hora de que reculasen La verdad 48 Lo voy a dejar en 48 Y la cláusula Se la voy a dejar ¿Aceptáis? ¿Aceptáis? Claro que aceptáis Casi 50 millones Por Iñaki Williams No tengo yo claro Si esto sale rentable o no Igual es mejor Que buscar a otro jugador No lo sé Llevo más de 20 minutos Vamos a seguir un poco más Como compensación Por la eliminación de la copa Vamos a buscar a Pulisic Y vamos a negociar Por Pulisic Vamos a ver Cuánto puede costar Pulisic Porque como he dicho Tiene Tiene un crecimiento De 11 puntos ¿No? De media Y eso es una barbaridad Eso es una barbaridad Y además es un jugador Que tiene 78 de media Que tampoco es que tenga Poca media ¿No? 78 A poco que le meta Entrenamiento Va a alcanzar Iñaki Williams Vamos a Vamos a ver Cuánto puede costar Este jugador Eh Va a costar menos Que Iñaki Williams Casi seguro Eso es casi seguro Vamos a Ofrecer cantidad Para traspaso De 30 Vamos a No 25 Vamos a empezar Con 25 millones A ver que A ver que dice El dogma Pues parece que Aceptan 25 Vamos a bajar Vamos a bajar A 20 Es que Parece que he puesto Mucho ¿No? Oye Bueno ¿Cuánto puede costar Pulisic? Joder Tiene 78 De media 89 De potencial Me extraña Que me haya Aceptado tan rápido 25 millones Vamos a ponerle 20 24 700 Y un poco más Vale Vamos a ponerle 23 23 Venga 23 millones Acabo de sacar A Pulisic Por 23 millones Un jugador que tiene 3 puntos menos de media Que Iñaki Williams Pero que tiene 2 puntos más de potencial Y 4 años menos Yo lo voy a dejar aquí ¿Vale? Voy a dejar aquí el episodio No voy a negociar Con ninguno de los dos Pero tened presente Que Ponedme en comentarios ¿Quién preferís? Con Iñaki Williams Seguiríamos un poco La política que está siguiendo Ahora mismo el Madrid ¿No? De fichar jugadores españoles Y con Pulisic Pues la de seguir La de fichar jugadores jóvenes Realmente los dos son jóvenes Pero además Iñaki Williams Tiene el factor De que es español ¿No? Pero Claro Hay una diferencia de precio De 48 millones a 23 Es que son 25 millones más Iñaki Williams Cuando no es mejor Bueno Es mejor ahora Pero no va a ser mejor en el futuro En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio ¿Vale? Recordad también Que seguramente Voy a vender a Nacho Así que Estamos atentos Al tema central Y Hemos fichado El mejor jugador del mundo Yo creo que Yo creo que Solo por eso Compensa el episodio Aunque Aunque la eliminación de Copa Duele Duele mucho En fin Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós